Ya inició, ya arrancó, llegó el día. Esto es aquí pasándola. ¡Bravo! Y me acompaña mi Juan, que es Talavera. Ay, Martita Guzmán, qué honor. Pero no me acompañas, esto es tuyo también. Tuyo y mío, de los dos. De los dos. Y la verdad estamos muy emocionados. Es nuestro primer programa de muchísisísimos. Yo voy a ver aquí pasándola muy a gusto. Y la verdad es que estamos emocionados. Es nuestra primera vez. Nuestra primera vez. Estamos aquí pasándola. También es mi primera vez. Oigan, ¿y saben quién va a venir con nosotros para apadrinar este gran programa? Mauricio Marcelata. Se la van a pasar increíble, porque la verdad no saben qué tipazo es, qué guapo está. ¡Qué cuerpo! Qué hombre inteligente, amoroso, pro mujeres, que eso también nos encanta. Tiene dos hijos y también les enseña mucho a respetar a las mujeres. Sí, claro, está padrísimo. Oigan, pues vamos a empezar un poquito con nuestra sección de moda, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, en ti. Vámonos al Fashion Week París, donde nos trae una propuesta valenciaga con una pasarela sobre agua. Y sí, la pasarela estuvo montada sobre agua. Y está súper interesante porque las propuestas son donde vemos hombres, mujeres, vestidos de mujer y mujeres vestidos como hombres. O sea, este genderless, que es como más mix, que no importa tu género, que no importa tu... Ni siquiera tu preferencia, está increíble. Exactamente. Te voy a decir una cosa. Yo, de verdad, muero por un smoking, pero sí me gustaría un smoking de mujer. Sí, claro. No ponerme el que me queda grande, que está cuadrado. No, uno de mujer me parecería increíble. Estamos viendo aquí... Justo es eso. Guau, estas son unas como hombreras así como... Son unas hombreras exageradas que van hacia el cielo. De hecho, parte de la pasarela, reflectores simulaban también el fuego. Entonces, era el agua, el fuego, los elementos. Todos los elementos. Exactamente. Y está padre porque también esto lo vemos mucho, por ejemplo, en Las Vegas con Le Red y todos estos que hacen en agua, como el Cirque du Soleil, que también lo hace. Exactamente. El C.O., que es de agua. Increíble. Mira, los bloques de colores los están manejando muchísimo. El contraste. El neón viene mucho. El neón. Y entonces está súper padre porque en realidad empezamos a enfocarnos en ciertas partes del cuerpo, dependiendo de tu silueta, para poder darte mayor figura. Entonces, está muy padre la propuesta valenciaga para este Fashion Week París. Oye, las sombreras. Rapidísimo, nada más, Juanqui. ¿Es para todas las sombreras? Si no tienes mucho cuello, si no tienes mucho chaparrito. Tienes que tener mucho en cuenta qué tipo de silueta tienes, qué tipo de rostro tienes, si tienes el cuello largo, si tienes el cuello corto. Exactamente. Si no tienes cuello. Gusto, no gusto. O sea, sí. Si no tienes cuello. Si no tienes cuello, está bien difícil. Pero bueno, les voy a decir que hacerlo diferente. No, les voy a decir que la verdad es que han ocurrido en nuestro país muchos movimientos en contra del feminicidio, a favor de las mujeres, de que las mujeres podamos salir a la calle vestidas como se nos dé la gana, que por eso nos tengan que estar molestando, nos tengan que gritar o tengamos miedo. Entonces, pues, así que hubo un movimiento muy, muy grande, como bien lo sabes. Y queremos ver, pues, qué se empezó a hacer alrededor de este movimiento en México. Son unas imágenes bien padres, porque la verdad es que sí, hay que estar hombres y mujeres unidos, no en contra, ¿eh? No estamos diciendo que los hombres, ay, cómo es posible. No, no vamos a caer en eso. Queremos caer en apoyarnos, en estar unidos y en protegernos unos a otros. O sea, de verdad, de verdad, gracias por el apoyo, gracias porque hicimos esto, todas las mujeres unidas y muchos hombres apoyando, lo cual de verdad es algo increíble que está sucediendo en nuestro país. Vamos a ver un poquito. Y regresamos. Recuerden que viene Mauricio Marcelata con nosotros en su primer momento. ¡Bravo! Este es un movimiento que se genera para hablar de las mujeres y todo lo que las mujeres padecemos en cuanto a las violencias. Es un movimiento pacífico, es una concentración pacífica que se está haciendo en 32 ciudades de 27 estados de la República y esto surge con la necesidad de decir claro y fuerte, ¡ya basta! Y que las niñas que hoy nos ven, las madres de familia, las mujeres trabajadoras del hogar, todas las mujeres mexicanas, se sumen en una sola voz, unidas y pacíficamente, para que ya no ocurra lo que hoy estamos viendo en México, más violencias contra la mujer. Harta de la violencia cotidiana, de la violencia normalizada en nuestro país. Hoy le toca a las jóvenes tomar la estafeta y a nosotras decir, cuentan con nosotros. Soy una ciudadana con poder y con derecho de decir lo que quiero y como lo quiero. Y quiero políticas públicas en favor de las mujeres, políticas públicas que cambien esta idea del machismo. ¡Y una más! ¡Y una vez y nada más! ¡Basta! ¡Las queremos vivas! ¡Ya basta de caminar con miedo! ¡Ya basta de violencia en el hogar! ¡Ya basta de no vernos! ¡Ya basta! Hola amigos de Aquí Pásándola, estamos aquí en Zapica con un gran amigo, un gran diseñador y también un cantante, Andrés Mancandi. ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y bueno, súper listo para el show. Oye Andrés, cuéntanos poquito qué es lo que vamos a ver en Pasarela, en qué te inspiraste y qué toquecitos agarraste. Mira, lo que vamos a ver ahorita es mi nueva colección de Spring Summer 20, es una colección inspirada en Buenos Aires. Estuve por allá en Año Nuevo y bueno, me sirvió mucho de inspiración, de conocer, de ver la ciudad y bueno, hacer ropa como siempre, ¿no? De mi estilo urbana, ropa fresca, ropa para el calorón y ropa que puedas usar en cualquier momento y verte súper cool. ¿Dónde lo podemos encontrar? Dinos tus redes, cómo lo podemos comprar porque la verdad es que es un súper diseñador. Gracias. Sí, mira, me pueden encontrar en mancandy.mx ahí en Buena Todo en línea. Próximamente estaré en una boutique aquí en León, Guanajuato que se llama Maca, entonces no se lo pierdan, es a las vueltillas. ¿Cuándo te vemos de nuevo acá en León? Pues vamos a estar por acá cantando el 5 en Baby León, así que si quieren escuchar perreo reggaetón, mancandy, no se lo pierdan y vamos a estar dando vueltas ¿no? Por acá. Claro que sí, aquí te esperamos. Aquí a pasarla con ustedes. Claro que sí, Andrés, aquí te esperamos, muchas gracias y nos vemos, vamos al siguiente corte, aquí pasándola. pues ya regresamos de esta cortinilla en Zapica, vimos el diseño, los diseños de Andrés Jiménez de Mancandy, estuvo padrísimo, cantó ahí en la pasarela, los modelos bailaron y todo, Marquita, padrísimo. Oye, Mancandy ya todo una estrella, yo de verdad no lo sabía. Está increíble, la verdad es que trae una propuesta muy reggaetonera, padrísima, entonces reggaetonera, y toda su colección también es genderless, que es como hombre, mujer, padre. Pero que no dejen la moda, porque luego se meten ya en la música y ya nos abandonan. Nos olvidan, pero pues bueno. Exactamente, oye, tenemos un padrinazo de mega lujo en aquí pasándola, mi Juanquis. ¿Quién es nuestro padrino? Ya sabes que es porque lo estás viendo, pero vamos a hacer como que no sabemos, él es Mauricio Barcelata. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué padrinazo! No, bueno. De lujo, de oro. Es como presupuesto. Aquí se hay presupuesto. Mi Mau hermoso. Mauricio, muy bien. ¿Y tú? Qué gustazo, muy bien. Igualmente, igualmente. Cualquier cosa que quieras saber de moda el Juanquis, bueno. Ya estás. Aquí andamos. El saquito ese está increíble. ¡Ay! Aquí mira bien, así como de muchas cosas, como urbano, ¿no? Está padre. Urbano. Sí, no es reggaetonero, pero es ur... Es ur... Barriguero. Mauricio, nos encanta tenerte con nosotros. Ya sabes que aparte, yo te amo con todo mi corazón. Independientemente de eso, te veo bien. Te veo aparte... Oye... Qué fea, fea. No, pero... Oye, trae una melena que ya la quisiera yo también. Yo también. Esa barba, espectacular. Cuéntanos también por qué el cambio de look. Pues mira, de repente también hay que darle un poco de cambio a la vida. Cuando entras a ciertos programas, a ciertos proyectos, la verdad es que te disfrazan a algunas personas de quien crees, de quien creen que debes ser en televisión. Cuando entro a algún proyecto, siempre me dejo llevar por quien se supone que te va llevando por el camino de la televisión. Exacto. Este soy yo, esto soy más real, más de verdad, el que me gusta, el que me gusta. El que conocemos también. El que conocemos de muchos años. Pero aparte te queda, porque luego traen la barba, tres pelos, y se les ve horrible, o tres pelos de prestado y se ve fatal, ¿no? Manifestación de hormigas, pero está padre. Y sabes que de repente crear estos personajes también está padre. Aprovecho para hacer eso. Te deschongas. Te deschongas. Y hablando de proyectos, ¿qué vas a hacer, Mauricio Barceló? Pues mira, traigo dos proyectos en puerta que ya están a punto de arrancar. El primeros, el 10 de abril, arrancamos con una obra de teatro que se llama Animales de Compañía. Wow. Y es una obra de teatro en donde hablamos de la esencia del ser humano, en donde estamos buscando algún animal de compañía en la vida. Y nosotros nos convertimos a veces en animales de compañía, de otra persona. Y no sabemos escoger o no sabemos elegir a la persona correcta y nos vamos con cualquier persona con tal de estar acompañada. Yo creo que estamos como... Yo siento que aquí tendrá que estar Mauricio. ¿Tú qué dices? Sí, en medio. Cuando dices aquí no puedes defender. No, no, aquí. No, no, María José, te mando besos con todo mi amor. Mi comadre, oye, ¿cómo crees? Pero ahí estás perfecto. ¿Este es en serio? La dama en el centro. ¿Cómo que es la productora? Siempre hay que ser caballeroso. Yo al centro. La dama. Y yo así sacándole foto ahí al público. No, estás perfecta. Ok, muy bien. Muy bien. Y entonces, este es el primer proyecto. Vamos a arrancar en el Teatro Centenario aquí en la Ciudad de México. Después haremos una gira. Solo vamos ocho semanas. Y una cosa, una vez más, ¿cómo se llama la obra? ¿Cuándo la podemos ver? Animales de compañía. Vamos a estar en el Teatro Centenario a partir del 10 de abril, viernes, sábados y domingos, únicamente ocho semanas. Eso a partir del 10. Y el 20, en Canal 5, estrenamos un programa de televisión también que se llama Guerreros 2020 con Magda Rodríguez. Y entramos... Esa es... No, no, no. toca las cosas y... Programón, ¿eh? Pero no tenemos a ver cómo enamorándonos. No, no, no. No, no, no. Es una fusión, de repente, como estos programas que han gustado mucho de estos formatos turcos de competencias. Ah, ya, ya, ya. Eso está padrísimo. Padrísimos. Y son dos equipos, uno contra otro, pero siempre son equipos. Nunca están luchando por ser equipo para después eliminarse entre ellos y darle la puñalada a los demás. Yo voy a ser el host del programa junto con Tania Rincón. ¡Tania Rincón! ¡La amo! Que Tania Rincón entra ahora a Televisa. ¡Guau! ¿Saben qué? Me encanta que ya vayamos a donde esté la charla, Mauricio. ¿Dónde hay? ¿Dónde está? ¡Claro! Van a hacer una química increíble. Increíble. Está el coach Memo Corral también. ¡Ah, Memo Corral! ¿Cómo no? Y está también Maki, que hizo parte en el Hexatlón, que fue parte de este programa. Y Carlos Alberto Hilar, que también estuvo en Televisión Azteca mucho tiempo, va a ser el narrador de toda la historia. Entonces es una fusión bien, bien padre. Cuéntanos. Mi ciclo está ahorita bien. ¿Estás en tu ciclo? Si no hay un ciclo, está bien. Oye, cuéntanos, por ahí me dijo un grillito. Un grillito. Un pajarito. ¿Por qué hablas con el pajarito? ¿Qué entras? ¿A hoy? ¿A hoy? No, no. ¿No entras a hoy? Fíjate que no, me invitó Magda a hacer un programa nada más, porque el negro no podía. Estaba en el tema del abierto de tenis. Pero actualmente estaré. No se repara. Lo que quiero decir es que Mauricio ya había estado en Televisa. Sí, claro. O sea, empezaste en Televisa. Estuve 17 años en Televisa, hice carrera ahí, estudié allí, dejé grandes, grandes amigos y quedé muy bien. Me siento bien. Yo no sé si sí o si no, pero creo que ha sido el único que ha estado en los tres matutinos más importantes de este país. Claro. Ahí estuve también. El mexiquense también. De buenas también. Ahí estuve. Pero te voy a decir, me dice aquí mi producto era importantísimo. Sí, porque te la pasabas muy bien. No hay nada peor que te vaya bien haciendo algo que no te gusta. Exactamente. Eso sí está. Eso está de nuevo. ¿Qué prefieres, ser actor o conductor? Mira, yo tengo una frase para contestar siempre a esa pregunta. Yo, mi formación es de actor y soy actor. Pero mi personaje favorito a interpretar es el del conductor de televisión. Porque eres más tú. Pues es que, y también hay personajes ahí, había un personaje que hacían Venga la Alegría y lo entrecomillo como personaje. Y un personaje distinto al que hacía en Sale el Sol, que era un poco más zen y más entrado y más no sé qué. Cuando estaba haciendo para todos era un conductor mucho más exacerbado. Ahora que estoy en Guerreros 2020 es un conductor mucho más dinámico. por eso me puse a hacer ejercicio también. Ay, con razón. Yo decía, esos cuadritos no son solo de la camisa. No. Mira, ahí están con una fotota. Mira, no más la cámara. Cálmate, Marcelata. Me puse a hacer ejercicio y ahí la voy llevando. Con razón, vi a la María José. Oye, la María José fue a conducir conmigo el otro día ahí en imagen. ¿A cuál? ¿A la que no querían en imagen? Ay, claro que la quieren. Pero es que no la quieren, la odian. No es cierto. Y al otro día, ahí está. Para que se les calle la boca. Y bueno, yo la vi muy sonriente especialmente. Pues es que se andan con esos desayunos, mira. No, no. Hombre. Oye, ¿cómo le haces para conjugar ejercicio? O sea, todos, te da tiempo de todo. Y aparte, creo que sepan que por aquí andan tus hijos que lo acompañan. No, es que papá luchón. Sí, claro. O sea, ejercicio. O sea, ya, ¿no? A ver, es pedorro o algo. ¿Usa algo así? Sí, mucho. No sabía. Señora María José, voy a decir mi discreción. Es pedorrilla. Siempre le echaba la culpa al gato. Cuando la conocí, siempre hacía, ¿qué onda? Ay, Matilda. Ay, esa Matilda vive en Chile. Tomé lo mismo. Y ahora me dice, ¿ahora vive en ti? Y en el cuerpazo va a haber unos aires de grandeza que van a salir. No, hombre, pues digo, y aparte es parte de, pues somos humanos, aparte que no tuviéramos reacciones, Ese es el personaje que a la fecha yo disfruto más, el del conductor de televisión. Claro. Y no sabes de verdad cómo lo disfruto, porque también necesitas construir desde otro lugar. Ya. Necesitas, y tú lo debes saber perfectamente bien, cuando haces un noticiero, entras al tema del personaje serio, al que no alburea, al que no hace, al que juega, al que es completo y directo. Yo me salgo un poco, pero cuando es la nota dura de las que hemos estado oyendo tristemente, no puede ser ni el comentario chistín, porque de verdad caes y eso no hace que rompas con tu esencia, simplemente eres serio y entras a esa dinámica. Por supuesto. Y también juegas con estos y entre comillas otra vez con estos personajes que te da la vida. Y lo disfrutas mucho. A mí me encanta porque Mauricio, yo lo conozco así, tal cual como es, como es con su mujer, como es con sus hijos, eres un tipazo, la verdad, por eso siempre vas a tener trabajo. Siempre. Gracias. Siempre, estés en el lugar donde estés, siempre te van a querer por eso. Y eres profesional, siempre llegaba preparado, aunque fuéramos a una entrevista muy así como relajada, él siempre venía con los datos del artista. De verdad, eso te lo admiro muchísimo y no te vayas, no te muevas porque seguimos aquí pasándola a gusto, chimba, pasándola a chimba. Aquí pasándola a chimba. Te agasajo. Te agasajo, de veras. Entonces sigue Mauricio porque te toca hacer algo terrible. Ni modo. No se vayan. Terrible. Horrible. Lo peor. Seguimos aquí pasándola a gusto con nuestro padrinazo, Mauricio Barcelata. Sí, se dice a gusto. Se dice a gusto. A gusto. Es como moderno. ¿No puedes decir moderno? En la vida soy horrible. Moderno. Ah. Soy súper moderno. Soy moderno. Moderno me dice demasiado reto también, el moderno. Sí, ya estamos grandes. Por eso lo digo. Ya estamos mayores. O sea, no estoy moderno. Yo con mi ligota por el lado y él con su frente aperlada. Qué barbaridad. Es que nos da calor así a gusto porque estamos tan Agustín. Qué bueno. Es que ya, ya entra el calorcito de marzo, ¿no? Entonces está rico. Sí. Y nosotros así bien tapados. Qué barbaridad. Oye, Mauricio. Dígame. Pues es nuestra primera vez en aquí pasándola. Y está padre. Por eso eres el padrino porque de verdad estamos pues todos bien. Sí, por la primera vez. Oye, exacto, que por lo menos tengamos que hacer cosas por primera vez todavía. A nuestra edad está increíble. A nuestra edad está increíble. Pues bueno, hablando de la primera vez, Juan, ¿qué? Pues vamos a hacerte unas preguntas, Mauricio. No teníamos preparados. Aquí puede ser tu hallagua, así hasta la papá. Uno no se atreve a decir verdades. Por Dios. Ay, no, mejor retírate y vete a otro lado. Yo creo que eso es algo que nos da la edad. Que ya, la pena se fue por la venta. Sí, ya fue. Venga, échale. En cualquier, como sea. Sí, hombre. Total, es la misma. Así es todo lo que contestaré. Dice, tu primer amor. Ay, ¿quién habla así? Mi primer amor fue una maestra del, 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 de la primaria. Entonces, me hacía ojitos, ¿eh? Yo sí le dije, mis, disculpe, pero estoy muy pequeño para ustedes. Mi primer amor, creo que sí fue por ahí, fue por la escuela. Era una monja. ¿De por ahí? Era una monja. Yo primero. Es que no, te voy a decir por qué. ¿De por ahí? Mauricio. Era una escuela de monjas y era la única profesora que no era monja. Entonces, salía de este contexto. Dijas que, claro. Todos los niños, estábamos perdidamente enamorados de esta, de esta profesora. ¿Es en serio? Claro. Qué chistoso. Claro, había toda una historia detrás. Ay, no. Y dentro del salón había otra niña que después se fue en cuarto año de primaria que todos también perdíamos y moríamos de amor por ella. Nunca se nos hizo ninguno, pero... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Claudia. Ándale. Es que eso se olvida. Nos encantaba a todos, a todos en la escuela. No había un niño que no le gustara a esta chavita. Qué padre que te acuerdes, neta, ¿eh? Me acuerdo perfecto. Luego no se acuerda. Y ahorita Claudia, así nunca le hice caso. Eso, mozo. Pero vas encontrando amores en la vida y te das cuenta que eso era algo que no existía. Y la verdad es que parece mentira, pero entre más amores vas terminando, te das cuenta que siempre hay posibilidad de uno mejor. No, pero aparte ya no va a ser tu primera vez después de volver. No, por eso ya es otro tema. La primera vez ya es otra cosa. No, tu primera vez enamoraste. ¿Cómo fue tu primera vez y cómo? No, te voy a decir. Pero sus preguntas son para Mauricio. Tienes que aprender a soltar lo que sea en la vida. Sí, claro. Soltarlo para ser feliz. No te puedes aferrar. A ver, venga. Tu primera relación sexual. ¡Ay! A ver, está bueno. María José, fuiste la primera. No, vamos a ver. Lo debes de saber. Se está pitorreando ahorita de ti. Porque también fue su primera relación sexual. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosa? Tampoco fue mi primera vez. Pues no. ¿Para primera vez? No, no, claro que no. No, no fue... Ay, obvio. No fue placentera. No fue... ¿La primera no? No, fíjate que no. Pues es que estás con el nervio. Claro. No sabes qué onda, ¿no? Y no fue la presión de que la monja... Pero también... No, porque la monja... ¡Ah! ¡Pues! Pues, güey, yo iba todos los días, rezaba acá. ¡No! ¿Cómo? Todos los días a las 7 de la mañana... Ah, en la escuela. No, es claro. Ah, yo te entendí que después de... No, no, no. No, no. Pero en la escuela... ¿Qué hice? Pero es que parece mentira. Te van haciendo de creencias y te van llenando de cosas que no son ciertas con todo respeto a todas las personas. Bueno, cabe mencionar que mi querido Mauricio es de Veracruz. Ajá, de Alvarado, para ser exacto. Exactamente. Entonces, la verdad es que también es otra cosa. Otra manera de pensar, un pueblo chiquitititititito. Ya se comprometió mi Mau para ir a León, Guanajuato pronto. Tú dime ahora, fechito. Y nos vamos a San Miguel y nos vamos a Guanajuato y nos vamos... Oye, el rally, ¿te gusta lo del rally? Me gusta. Ya estamos a punto. No, no, este, no. Este, ya pasó, pero el próximo lo invitamos. Ah, sí, sí, qué fruto. El próximo... Sí, qué bárbaro. Oye, fíjate, cuando estábamos en Para Todos, cuando estábamos en Para Todos hicimos una serie de programas en Guanajuato. No sabes qué bien la pasamos. Hacemos un programa en diferentes... Un programa en una ciudad cada día íbamos cambiando de ciudad. Aparte está súper cerca todo. Precioso. Que te vas por tu cajecita Celaya, que por tus fresas a Irapuato, que por tus zapatos a León. Claro. Ahí para hacer todo, todo el shopping. Sí, tienes toda la razón. A ver, venga. Tu primera borrachera... Hace rato. Me encantaría tener la oportunidad de tener esa sensación porque nunca le... Ay. No sé lo que es eso. Este, mi primera borrachera fue hace obviamente muchos años en Alvarado. Abajo del puente del lado del Paso Nacional había un lugarcito que nosotros le decíamos Cancúncito. Ya. Y nos íbamos nomás a ponernos unas guarapetas de campeones porque las generaciones más grandes que nosotros eso hacían. Entonces ya sabes que como humanos vamos haciendo lo que hace el otro. Siempre. Y ahí nos la pusimos por primera vez con una botellita de estas que son como de vinito espumoso de viñas. Todos, todos, todos. Eso empezamos con esto. ¿Algo culé? Dos. O sea, fresco. Perdí. Ahí fue. Me la pasé muy bien con mis grandes amigos de toda la vida. Amigos que a la fecha conservo de Alvarado. Los que duraron. Los que no se quedaron. Los que siguen vivos aún. Los que están ahí abajo del puente. Ahí siguen. Se quedaron pegados. Al menos se emigraron y se fueron a diferentes lugares. Ya. Pero tengo grandes amigos y grandes recuerdos de ese lugar. Y uno de los grandes recuerdos que tengo fue esa primera guarapeta en Cancún. Órale. En el Cancúncito. Padres, me está gustando esta onda. Venga, venga. Vamos a darle la otra. Se está poniendo ese plebazo. Primer concierto, Madonna. Guau, buenísimo. Acababa yo de llegar a México. Yo creo que debe haber sido por ahí del 90 y piquito. y fue, si no mal recuerdo, en el foro Sol. No me acuerdo si fue en el foro Sol. Creo que sí. Pero mira, Mauricio, estás viendo ahí unos numeritos. No te pongas nervioso. ¿Ok? Relaje. Ay, sí, está bien fuerte. Ay, no, no, no. Ok. Yo les voy a hacer una pregunta. Uno a ti y uno a mí. Ah, correcto. Vale, empezamos por... Por Mauricio, por supuesto. Y tengo cinco segundos para decir... Tres opciones. Ah, tres opciones de lo que me vas a... Ok, o sea, tres cosas. Sí. Va, perfecto. Lo primero que se te ponga en la mente. Ajá. ¿Sale? Ok. Listo. Menciona tres cantantes mexicanas. Mexicanas. Talía, Paulina Rubio y María León. ¡Bravo! Tómala, Barmón. Voy. Venga, Barju. Menciona tres tipos de pescado. Sarandeado, huachinango, salmón. ¡Guau! Espérame, espérame. Sarandeado es un tipo... No, no, no. ...de cocinamiento del pescado. Eso es una... Es una preparación de un pescado. Ahora, tampoco dijimos pez. Ahí está. Ya estaba pescado y sarandeado. Ni uno ni otro que sea pescado. Ahí está. Y los sarandearon. Es que era un pescado que le hicieron... Te la valgo. Te la valgo, diría de nuevo. Te la valgo. Va. Vamos, vamos. Menciona tres famosos calvos. El pelón gumis, su papá Héctor Suárez y... ¡Empatado! En mi jeta. Ahí va, ahí va. Ahí vamos. Menciona tres cosas que haces cuando estás debajo del agua. Hago... Hablo... Y nado. No puedes nadar, buceas. Ay, pero está haciendo así. Pero nade abajo. Qué bárbara. Ok. Menciona tres personajes ficticios con los que tendrías una cita. Ah, ficticios. Porque va con este... Desdemona, con este... La de mi novela. La de mi novela. La tragedia griega está conmigo. Ok, venga. Menciona tres partes del cuerpo donde se tatúa. La pompa, la bubi, la pierna, el codo. Ah, bueno. Bueno, pues si te estabas unas tú. A ver. Venga. Menciona tres tipos de orificio. El de la nariz, el de la boca y el de la oreja. Muy bien. Orido. Menciona tres tiendas que te gustaría robar. Joyería, relojería y de armas. No sé por qué. Primero la de armas. Para poder robar la relojería. El de la oreja. Después checas el tiempo para ver si te da tiempo de ir a la joyería. Ya ves. Bueno, no importa, pero lo hice. Menciona tres tipos de cerveza. La oscura, la negra y la clara. Muy bien. La negra, la negra. Oscura, negra es la misma, pero está bien. No, no. Se la vamos a tomar por buena. Es ámbar, clara y oscura. Ah, esa es distinta. Ah, ¿verdad? Chicos, pues, ¿qué creen? Yo tengo... Ay, perdón. Diga usted. Ay, perdón. Perdón, le estábamos platicando. Ya vi. Oigan, ¿qué onda? Fíjense que... Pues quedaron empatados. Pero la verdad es que como eres el invitado de honor, te vamos a dar el trofeo. ¿Cuál empatado si yo gané? No, no, no. ¿Cuál empatado si ni qué nada gané? Quedaron empatados. Y para que veas que soy buena onda, te voy a ceder el triunfo por ser mujer. La verdad es que que seas nuestro padrino, yo creo que tú es el ganador. ¡Tea! ¡Bravo! Te queremos mucho. Muchas gracias. De verdad, gracias por estar con nosotros y por darnos la patadita. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por hacer este tipo de entretenimiento que siempre... Mira, no hace falta ni tener la tecnología y tener los softwares increíbles para hacer un programa de televisión. Así de sencillo se pueden hacer las cosas mientras, insisto, y lo dijimos desde el principio, te la pases bien, te diviertas y tengas un buen equipo de producción que esté feliz contigo, las cosas fluyen solas. Por lo tanto, les deseo muchísima, muchísima suerte. Muchas gracias. Y ojalá sea un programa de mucha suerte y yo sea suerte para ustedes también. Ya cuando nos patrocine lo vamos a poner así. Muy bien. Bueno, pues gracias. Gracias. Pues nos vemos en el león próximamente. Muchas gracias, muchachos. Mi Juanquiz, es un placer. Ay, Marcita, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y mil gracias, Mau. Como siempre. Te queremos mucho. Gracias, gracias. Gracias a ti. Vámonos. Invítanme más seguido.